muy buenos a todos chicos soy matk36 y bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo preguntados y vamos a poner a prueba mi inteligencia porque a mí esto de preguntado se me da fatal así que vamos a ver yo tengo miedo tengo mucho miedo porque vale corona esto que es ahora elegir el personaje pues este cuál es el símbolo de la paz una paloma blanca una paloma manzahara como blanca todavía no vale siguiente a ver algún día del personaje de historia héctor arte qué es un caballete caballo pequeño soporto para pintar para pintar no vale también puede hacer un caballito sería el caballo pequeño a ver siguiente entretenimiento algo por una película de estas antiguas de qué color es la camiseta de joven sin son blanca no lleva camiseta no claro que no va desnudo por la vida así me gusta consigue las tres cosas y yo sé la sartén pero esto es risa cuál de estos museos no es no es de arte contemporánea qué el lube vale bien contemporáneo box era de ahora no el lube tiene pinturas antiguas así que por eso he dicho lo del lube que actriz es considerada la novia de américa sandra bullock nicole kitman marilyn monry julia roberts no sé quién es la otra es que no sé quién es nadie lo he dicho yo que los actores porque yo vale ya para los anuncios ahora estamos jugando contra susana fuchs por favor no me des problemas porque son malos gracias venga a ver no ciencia que es el estado físico del fuego no tengo ni idea de esto tío o sea tengo 12 años como quieres que sepa eso estado físico dios no te entiendo bueno un corazón vale puedo si puedo continuar la partida en esta así que vamos a continuar aquí a ver ahora vale entretenimiento eso es del preguntador cuál es el oficio de peter parker era fotógrafo no porque yo hice algunos trailers que salía el tío con la cámara era fotógrafo vale 19 pues bien ¿no? vale historia durante qué año fue independiente de cataluña nunca fue independiente vale porque ahora en cataluña porque ahora en cataluña ahora no tanto pero hace unos meses se lió una qué fruta envenenada qué fruta envenenada qué fruta envenenada envenenada a blancanieves una manzana vale pero pensaba que ponía qué fruta envenenada a blancanieves digo que vale vale guay siguiente a ver ciencia vamos a ver cuál es el resultado de la siguiente operación por cero más uno uno bien bien eso estaba fácil eso estaba fácil me podría haber equivocado porque las mates yo las mates yo se me complica un poco todas las ecuaciones ¿a qué otra ave se asemeja el marabú? ¿qué es un marabú? ¿qué es un marabú? pato ¿qué es un marabú? ¿qué no es un marabú, tío? no tengo ni idea de qué es un marabú anuncios cada vez que haya anuncios pues voy a tener que pagarlo porque si no pues no estorba a ver, siguiente pregunta vale, la corona bien, me gusta entretenimiento venga, va en el juego super mario bros ¿qué pasa si mario se come una seta roja? hace más grande yes hombre que a mi Nintendo de la infancia a ver deporte, no, por favor es que el deporte a mí ¿qué española ganó el campeonato del mundo de badminton en 2014? María García yo qué sé, tío no tengo ni idea o sea yo ahora me estoy interesando porque ahora estamos con los anuncios lo que decía yo ahora estoy interesado en el en ah, qué bien todo, ¿no? en el mundo de los deportes básicamente por el mundial porque es que si no o sea, yo en el fútbol la verdad es que me importa tres cuartos el fútbol porque no sé mucho de fútbol a ver, ciencia ¿qué hace con ¿qué hace que un grano de maíz se convierta a palomita? contraste, fría, calor, componente y frícola de grano el tamaño del grano con el calor del almidón ¿este? vale, era lo más obvio calentar porque sabía que tenía que ver algo y los demás no tenían ¿sabéis? mucho sentido esa era la única que veía posible desde mi punto de vista ¿quién nació en Asturias? todos son correctos Ana García Sineñe Laura Ponte Paula Echaberría no sé quién es ninguna de estas voy a poner esta todas son correctas ah, muy bien es que no tengo ni idea de quién es vale bueno, esto lo puedo dejar porque lo doy aquí y ya está venga, vamos a girar bien, una gema no está bien vale, uno ha perdido el turno así que vamos a ir para allá a ver tu turno génesis de antocuia ¿what? venga, arte ¿quién compuso? no dudaría ala, él no dudaría ala, no sé quién es ala Julio Iglesias no, tío yo qué sé no ma... es que si cuál es la canción pero no sé quién es el cantante bueno, el compositor en este caso no quita estos anuncios asquerosos no sirven de nada vale, gracias más o menos dinero gracias totalmente quiero preguntados adiós nos vemos en en el burger si quieres a las 8 y jugamos un poco al mal de cart vale a ver qué nos toca ahora ciencia vamos a ver ciencia ¿cuál es el resultado de 3 más 5 menos 3 menos 6? a ver menos 1 vale tenía que calcular porque si no lo calculo vamos finos mis cálculos mentales que duran 5 segundos vale ¿quién fue un conocido inventor? ninguna es correcta González José Zamora Edison ninguna es correcta Edison no es ah, coño claro uy, perdón pero que Tomás Edison no, por favor vale me acabo de traumar por el vídeo que habéis medio visto pero yo me he traumado mucho así que he hecho bien en quitaros a ver vamos a calmar yo me veo la barra de dislikes ya por no saber quién era Edison pero es segurísimo estoy vamos muy seguro venga va ciencia ¿quién fabrica la miel las abejas o cerdos sí, sí estaría bien que la fabricaran los cerdos así no estaría en el peligro de extinción las abejas las pobres que parece nosotros que cuando me vean una abeja nos vamos a morir todos por las abejas entretenimiento ¿cuál de estos actores actúa en la que se avecina Vanessa Romero José Luis Gil Nacho Guerreros vale he hecho bien aunque yo no veo mucho esto los nombres que los nombres me sonaban los señores porque yo no veo mucho la que se avecina básicamente no veo la tele o sea yo y la tele hace mucho que no estamos ¿quiénes fueron los monarcas durante la reconquista de Al-Ándalus los reyes católicos Francisco Franco Kennedy o Juan Carlos I Juan Carlos I ¿no? pues no tengo ni idea es que yo yo de historia poquito también yo de historia poquito aparte que lo de Al-Ándalus ya hace tiempo ya no me acuerdo si nos lo explicaron o no vale gracias otra vez de verdad hay muchas gracias pues hala otra vez vamos a girar un poco historia a ver la historia en qué año ganó Donald Trump las elecciones de 2016 o 2015 hostia no me acuerdo creo que era ah no sé son esos dos 2015 no 2016 sí en 2016 me acuerdo me acuerdo ¿por qué he dicho 2015? no sé porque soy especial no anuncios vale ya está falsa alarma ya he dejado anuncios anuncios vale una gema nice estoy fino con las preguntas se nota que en ahí se nota que se huele el ambiente de verano se nota venga contra Janina Garay vamos a ver ¿cuál fue la última obra de Mozart? la flauta mágica concierto para piano y orquesta 20 requiem las bodas de Fígaro la última requiem no sé qué es la flauta mágica de las primeras lo sé pero es la única que me sonaba porque madre mía vale ya está los anuncios vamos a continuar qué buena suerte tengo hoy ¿no? madre mía a ver he visto aquí sí ¿por qué la gente no sé cambia esto de no entiendo pero bueno historia Nora vale estoy de vuelta que han picado la puerta no pasa nada no pasa nada vamos a girar y claro perdí y no deporte no por favor ¿en qué equipo pertenece Sergio Ramos? es del España español ¿no? ¿cómo que? Sergio Ramos también está en español ¿o no? si Sergio Ramos también está en español vale ya estoy otra vez que han vuelto a picar jolín ¿o tengo una manía de picar? dentro de poco se va a acabar la batería pero venga nueva partida tengo de partidas pendientes tengo un montón pero bueno Magda Magda Estrelo 953 ah guay venga geografía a ver por favor ¿qué significa esta señal de tránsito taller mecánico carga teléfonos móvil almacén estación de carga de combustible esta esta es la buena que esto lo sé que a mí las señales nice a mí las señales yo soy muy bueno las señales porque no sé me gusta lo de lo de tránsito ¿qué es la constitución española? un libro ¿qué? pero es un libro me vais a matar seguro vale han vuelto a picar la maldita puerta pero bueno no pasa nada ¿sabes? y han vuelto a partir venga una partida jugar ahora sí gracias contra Martín iglesias por favor no me matéis gracias deportes no por favor ¿qué le pasó al jugador Giorgio Cellini en el Mundial Brasil 2014? fue mordido fue estafado fue violado fue golpeado ¿fue mordido? ah yo me acuerdo es verdad que había un montón de bebés en esa época que salía un jugador de fútbol mordido por otra que no me acuerdo de que pueda pero bueno ¿qué es la peseta? un pez claro en medida de peso claro una moneda así una bebida claro una moneda una antigua moneda porque ahora ya se utiliza el euro el euro la peseta pues ahí de recuerdo ¿sabes? de bonito porque por otra cosa geografía ¿qué estación del año del año es al invierno no es verano tampoco otro año seguro es por el color de las hojas porque hay un montón de bojes en el suelo porque es que si no arte por cambiar ¿qué es el prado? una estatua un museo una pintura o una ópera yo qué sé un museo ah lo de antes ¿no? vale vale entonces no hay ningún problema todo nice vale a ver siguiente entretenimiento ¿quién fue jurado de la voz? Malú Melendi Bisbal todas son correctas estos tres sí que yo lo sé que yo lo sé ciencia a qué especialista hay que ir si tienes una otitis oftamólogo otorrinotor otorrinal alergólogo oncólogo creo que es el otorrinolgolo este no sé qué no sé pronunciarlo así que bueno otorrinol no sé cómo se dice otorrinolgolo cuántos países tiene la Antártida a ver esperad con otra picada la puerta 4 0 claro son países soy tonto no pasa nada no pasa nada no pasa nada esa me la he pillado ha estado buena ha estado bien no tenía tiempo porque están picadas todo el rato la puerta me cago en 10 mi turno a ver vale otro abel por favor historia vale ya está historia por quien fue asesinado en un pelotón de fusilamiento Federico García Lorca debido a su homoasensualidad ideología yo que sé vale vale hecho bien me he acordado de una cosa que nos dijo una profesora al principio no a finales de año bueno a finales de curso nos dijo una cosa sobre este ahora me he acordado cuando se hizo la película Mulan 2001 2001 si yo creo que no 1998 vale es que ya es como solo hay tres años de diferencia y claro o sea la animación era más o menos igual por aquella entonces sabes estoy claro yo me he confundido porque yo soy especial a ver hacemos estas dos partidas y creo que voy a dejar por aquí ya solo dos uno más por favor como se llamaba la mujer de fiti en los serranos candela oh madre mía no tendré yo la mejor suerte en el mundo ¿no? no la verdad es que pero bueno geografía ¿cuál de estos de estas provincias es interior orense a coruña lugo o pontevedra pontevedra ole que malo soy dios debería morir es que la geografía la geografía no es lo mío martín iglesias que tú me has caído bien no te conozco pero me caes bien así que a girar ciencia ¿cuánto es? 50 por esto eh ah vale o sea que pone a 2000 perdón perdón tiene razón pensaba que ponía 2000 para demandar esto ¿qué es? no dejad de llamarme vale vamos a dejarlo por aquí porque nos están pasando un montón de cosas ¿qué es esto en McDonald's? ¿qué me dices tú ahora? deja la batería eh what the fuck vale vamos a dejarlo por aquí chicos espero que os haya gustado dejad un like si queréis que suba más y bueno yo soy madkit36 ya está otra adiós ¿qué es? yo soy madkit36 ¿qué es? ¿qué es?